hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento este martes te presentamos a través de esta nota el g3 la nueva versión de autos para la categoría eléctrica dado a conocer por la fórmula e y la federación internacional del automóvil quienes mostraron las primeras imágenes y especificaciones del auto que definen como el punto de partida para los coches de carreras sustentables de alto rendimiento la presentación del g3 se dio en condiciones de máxima seguridad para fabricantes equipos socios y pilotos de la fórmula e en valencia españa lugar donde actualmente se están realizando las pruebas de pretemporada para la temporada 8 del campeonato mundial que inicia en enero este auto que se comenzará a entregar a los equipos para el 2022 presenta rediseños a nivel estético en zonas como alerones traseros ruedas descubiertas y la presencia del halo sin embargo antes de darlo a conocer públicamente todavía se necesitan hacer más pruebas de desarrollo dentro y fuera de la pista con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de más contenido acá en hormiga tv también para contenido exclusivo no olvides suscribirte a nuestros servicios premium